Hola, hoy vamos a ver cómo activar y desactivar el modo no molestar en Infinix Smart 6 HD. Entramos en ajustes y vamos a ver el primer modo de activar no molestar. Buscamos la pestaña sonido y vibración y dentro de sonido y vibración buscamos no molestar. Entramos en la pestaña y la última pestaña que vemos es la parte de activación y desactivación. Pulsamos el botón a la derecha para activar, vemos el icono, pulsamos para desactivar. Podemos volver y lo mismo podemos hacer en el panel de control. Deshicemos la barra del estado hacia abajo dos veces y buscamos no molestar. Aquí lo tenemos, pulsamos el icono para activarlo, vemos el icono, significa que se ha activado y funciona, pulsamos para desactivar. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!